...dictada por Miguel Silva y Gonzalo Lema de Deloitte van a estar hablando acerca de predicciones y tendencias de TI 2012 Bienvenidos Bueno, ya nos podemos ir porque ya me audieron ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo del partido por aquellos que decidieron ganar con nosotros y me van a escuchar el partido La idea del lobby es un poco contarles de qué se trata el informe de predicciones y tendencias del Lloyd y focalizar un poco el objetivo de ese informe para lo que sería, digamos, nuestro país o las organizaciones de nuestro país Digo esto porque el informe que realizan el Lloyd es un informe bastante abarcativo que es anual aquellos que hayan venido el año pasado también nos han escuchado hablar de lo mismo pero en temas distintos y eso es un informe que tiene un alcance de 12 a 18 meses es un informe que, o es un conjunto, es un informe que lo que busca es recoger un conjunto de opiniones a nivel de todo el mundo ya sea de nuestra firma, o sea, de gente especializada en nuestra firma, pero también de nuestros clientes de qué es lo que importa en términos, o qué elementos de la industria no solamente de tecnología, sino también de medios de telecomunicaciones digamos, nosotros le llamamos TNT que pueden tener impacto, digamos, en las organizaciones en ese periodo hacia adelante entonces, el informe es muy amplio nosotros ahí después vamos a dejarles algún vínculo con el que ustedes acceden no solamente a esta presentación, sino a los informes que dan origen a esta charla no vamos a hablar de todos los temas que están presentados en el informe seleccionamos algunos que nos parecieran que podían ser de relevancia para ustedes, para lo que es nuestro sector en Uruguay y bueno, vamos a tratar de focalizarnos en esos dos temas digamos, el objetivo, como decía, es poner en discusión o sea, nosotros no somos adivinos, no somos futurologos simplemente lo que tratamos es de extraer esos elementos que marcan tendencia y ponemos arriba en términos de discusión o sea, qué cosas pueden estar influyendo en la gestión de las empresas y las organizaciones de nuestro país ¿Cuáles son los temas? ¿Esta en el informe? Bueno, acá seguramente hicimos un juego que hay con algunos de los temas que están en este informe hay desde temas de juegos, o sea, la tendencia de juegos o la tendencia de la teoría de juegos aplicada a los negocios temas de Big Data, de qué pasa con los dispositivos electrónicos o sea, hay estos celulares, tabletas u otros, de eso vamos a estar hablando bueno, Cloud Computing temas que seguramente muchos de ustedes están o están escuchando o han escuchado vamos a tratar de focalizarnos en algunos de ellos y elegimos cuatro temas pero, a ver, lo que nosotros queremos hacer hoy es de estos cuatro temas que vamos a estar presentando focalizarnos basados en dos elementos uno es el crecimiento del uso de dispositivos electrónicos y el otro es el crecimiento de los conjuntos de datos o de información que cada vez más van ocurriendo en nuestra, digamos, en nuestra gestión o en nuestro uso de diario de estos tiempos uno de los temas entonces va a ser el crecimiento este de dispositivos electrónicos incluyendo el tema tabletas y dispositivos celulares y vamos a tratar de engancharlo con tres temas más si se quiere de negocios o de nuevos negocios o de nuevos temas que pueden apalancados en el crecimiento de estos dispositivos y de los temas de datos y de información estar teniendo una diferencia importante uno de ellos es los negocios sociales o el social business el otro el tema de Big Data o la puesta en marcha de soluciones Big Data y finalmente la incorporación de la tecnología NFC yo ya estaba hablando de los dos primeros temas y Gonzalo va a cerrar con nosotros bueno, un poco que está pasando con el crecimiento de dispositivos electrónicos a nivel mundial como les decía, el informe este es a nivel mundial lo que nosotros vamos a tratar de plantearles hoy es una especie de personalización a nuestros mercados nosotros estamos considerando los mercados llamados emergentes vamos a tratar de ver qué influencia tienen estos temas dentro de estos mercados en términos generales más allá de la situación económica de los mercados del primer mundo o de, digamos, Europa Estados Unidos lo que cualquiera de ustedes leyendo las noticias noticias tiene presente nuestra firma considera que va a haber un crecimiento bastante importante en el uso de dispositivos electrónicos cuando hablamos de dispositivos electrónicos estamos considerando no solamente aquellos dispositivos tipo celulares o tabletas que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sino todos los dispositivos electrónicos televisión hay un elemento que encontramos que está haciendo influencia que si bien digamos en los temas económicos tanto a nivel de los mercados de primer mundo o a nivel de los mercados emergentes no deja de apalancar digamos la incorporación de estos dispositivos en los núcleos familiares o en las empresas en general la gente de repente deja de comprar un bien que es más malo pero estamos encontrando que va a seguir creciendo bastante en una forma bastante importante la incorporación de dispositivos electrónicos con un abanacamiento de precios y esto parece digamos si uno lo deja se suelto tal vez puede parecer obvio pero en realidad se ve que asociado a ese comportamiento económico negativo la gente que igual desea mantener un tema de estatus social está transfiriendo esa visión de estatus social en la adquisición de determinados componentes electrónicos y eso a ver el número que está ahí habla de ¿qué puedo comprar hoy en Estados Unidos con ese dinero? se llega a ver si con 1800 dólares lo que dicen es en Estados Unidos uno se puede comprar dos dos televisores digamos de pantalla plana tres tabletas perdón dos tabletas tres celulares y dos netbooks y además compartieron la cena con la familia eso seguramente no cierra necesariamente con los valores que hoy tenemos acá pero ¿qué quiere decir? que en realidad la gente sí está yendo hacia la incorporación de dispositivos con una fuerte oferta de los mismos en digamos en distintas tecnologías entonces vemos que hay una mejora constante en la relación calidad-precio lo que hablábamos de la importancia de la tecnología como símbolo de buena posición social probablemente lo que se dice es que la gente probablemente no haga tanta digamos vacaciones tan extensas de repente más cercanas pero haga una transferencia del uso de esos elementos económicos hacia la incorporación de estos dispositivos es un término genérico ahora vamos a ir avanzando con temas más específicos ¿qué pasa con las tabletas? el año pasado decíamos que si bien el mercado de las tabletas venía con un crecimiento bastante importante ¿cuántos de los que están acá tienen tabletas? por favor levanten la mano relativamente la minoría el año pasado decíamos la incorporación de tabletas no descarta el uso de computadores personales eso se ha mantenido digamos todavía las tabletas son un artículo digamos como que secundario en nuestros mercados o se puede considerar como un artículo que recién está penetrando la tendencia la tendencia dice que aquellos que ya tienen tabletas empiezan a mirar con cierta consideración la incorporación de nuevos tabletas acá le presentamos una gráfica que bueno cuando accedan a a los informes tienen ahí las referencias que obviamente ninguno de ustedes seguramente puede leer lo que dice ahí pero cuando bajen el informe lo pueden acceder que muestra como la incorporación de un segundo elemento de determinado activo dentro de una familia el segundo elemento digamos a una cantidad de 5% de los hogares cuánto demora acá por ejemplo veíamos la incorporación de un segundo auto en un 5% digamos del grupo de mercado demoraba décadas el teléfono bastante menos el computador unos pocos años las tabletas un año que lo que muestra eso que en realidad cuando los aquellos este poseedores de estos adminículos empiezan a mirar la factibilidad de incorporar un asunto hay que considerar que esa segunda tableta probablemente sea con determinadas funcionalidades capacidades de menor porno o sea se apuesta a que las tabletas sean entre 5 y 7 pulgadas ustedes saben que la mayoría de las tabletas que se venden hoy en el mercado y que son digamos las que marcan estos números van a ir en el orden de 10 pulgadas la incorporación de 5 a 7 pulgadas hay otro elemento que va vamos a a fortalecer esta incorporación de tabletas que es las necesidades particulares las necesidades particulares de las empresas o de los usuarios digamos todavía no hay el año pasado lo decíamos todavía no hay una dominancia digamos el mercado todavía está abierto a la incorporación de tantos nuevas marcas como de nuevas tecnologías para sustentar el tema de las 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 las de las de las de las que pueden tener capacidades portales polvo digamos situaciones más de uso para trabajo que para uso de uso de 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 música o de mail digamos más más robustas en ese sentido que digamos es hoy es una tendencia que todavía no está claramente limitada o sea todavía no está claramente fortalecida ¿qué pasa con los celulares? en términos de en términos de celulares inteligentes acá hay un tema que es interesante ¿qué es para ustedes un celular inteligente? ¿o qué es para el común de las personas un celular inteligente? la definición uno le da lo que habitualmente conocemos que bueno para la calefacción si no me se me la camisa en la en la definición normal de seguridad inteligente eso está asociado al tipo de sistema operativo que tiene ¿verdad? es el sistema operativo que tiene determinadas funcionalidades o capacidades que hace que mi celular pueda utilizarlo con determinadas prestaciones similares a lo que es un dado en lo que se está visualizando esa inteligencia en los celulares en realidad va a quedar definida por quien coma el celular y de repente para mi lo que es inteligente para mi para Gonzalo puede ser otro nivel de inteligencia que está digamos vinculado no necesariamente al sistema operativo y eso tiene influencia en que en el costo de los celulares de los nuevos celulares inteligentes se está visualizando que va a haber una fuerte penetración de celulares de bajo costo con cierto nivel de inteligencia con ciertos componentes que pueden tener obviamente un nivel de procesamiento a nivel de la CPU menor que los celulares de alto porte que pueden tener sí o no acceso 3G en general se está visualizando que los celulares de los nuevos celulares inteligentes de bajo costo van a no van a contar la tecnología de de acceso digamos de alta velocidad a datos o si tiene o no cámbra hay ciertas componentes que van a ser adicionales que van a determinar si el celular tiene la posibilidad de ser denominado inteligente pero con un costo bastante menor ahora todo eso que supone que va a haber ya que se digamos marcamos algunos impactos que podemos sacar de esto mayor cantidad de personas conectadas con más dispositivos tecnológicos es un primer punto bajan los costos aumenta la cantidad de dispositivos aumentan las variedades de dispositivos con lo cual se está visualizando que hay gente que va a tener más de una tableta o más dispositivos con accesibilidad a redes que implica eso mayor presión sobre las redes de comunicaciones como decíamos al estar hablando de dispositivos que uno utiliza en formato digamos en modalidad móvil generalmente van a estar presionando sobre las redes inalámbricas esto hace digamos un también una fuerte presión sobre los operadores para que las redes inalámbricas hagan más hotspots más puntos de acceso a redes wifi y que tengan calidad para la transmisión de información esa variedad esa cantidad de dispositivos implica propone y además obliga a los creadores de contenidos a pensar en aplicaciones o en contenidos más usables el concepto de usabilidad no sé si todos acá lo manejan pero en definitiva es en cualquier dispositivo que yo tenga la aplicación debería comportarse de forma similar no tendría que estar haciendo un conjunto de acciones para reformatear mi aplicación de forma que la pueda utilizar en uno o otro dispositivo como decíamos el tema de la movilidad el tema de la accesibilidad que ahí después Gonzalo va también vinculando con el tema de acceso a la información como decíamos mayor cantidad de información generada y este es un concepto importante generada el anterior estaba vinculado con la digamos acceder a esa información pero también los usuarios o los usuarios de estos dispositivos van a estar generando información y esto también tiene que ver con un tema que va a estar hablando Gonzalo más adelante entonces estos elementos están derivados y generan la posibilidad de nuevos modelos negocios en distintas facetas uno de esos nuevos modelos de uso están sustentados en los negocios sociales ¿qué es eso? como dice ahí son todas aquellas actividades donde se integran las redes sociales con algunos otros elementos para mejorar y hacer más eficiente la comunicación entre las personas las organizaciones las o las organizaciones y la información que se maneja entre ellas ¿cuántas de acá tienen acceso por lo menos a una o cuenta a una red social? nadie bueno se me cayó la teoría ¿qué es? ya no es un tema de jóvenes simplemente el tema de las redes sociales ya es decir tengo un Facebook mi suegra que tiene 84 años se pasa el 90% de su tiempo en Facebook este tengo ganas de mi Facebook porque ya no es solamente un tema de consumo personal hoy en día hoy en día las empresas están utilizando el tema de las redes sociales para comunicación para comunicación y para analizar ahora vamos a ver algunos elementos que están influyendo en esto lo que importa en definitiva es hay un tema vinculado a las redes sociales y al uso de las redes sociales que empieza a impactar se visualiza que va a impactar mucho más en los negocios si hablamos en términos de medios y esto es un ejemplo lo más como ven acá a la izquierda de ustedes abajo los medios tradicionales empiezan a quedar muy relegados con relación a los medios sociales que están acá arriba y lo interesante es las tasas de crecimiento anual esto si bien es una gráfica que tiene ya unos años nos pareció que reflejaba bastante gráficamente y bastante interesante como digamos los medios tradicionales se van apoderando de los temas de comunicación entre las personas obviamente estos medios también tienden a reflejar su gestión de negocios en estos medios entonces si consideramos que el tema de redes sociales deja de ser simplemente un tema de moda un tema de bueno están todos no estoy yo empiezan a aparecer ciertas implicancias que uno tiene y empiezan a ser un tema de negocios empiezan a aparecer ciertas implicancias que uno tiene que empezar a aplicar con cierto cuidado ¿qué pasa desde el punto de vista de la tecnología? empiezan a aparecer empiezan a aparecer el uso de nuevas nuevas viejas herramientas ¿no? o sea ya no es simplemente la red social sino que además esa red social me permite acceder o enviarme chatear este comunicarme cosa que ya no podía hacer antes pero ahora en definitiva aparece integrado la tecnología empiezan a aparecer temas de monitoreo social y acá hay algunos temas interesantes cuando ustedes acceden al informe van a ver ahí algunas tendencias que implican con el uso de determinados elementos neurológicos para analizar el comportamiento de las personas frente a determinados temas de redes sociales o sea cuando la gente que está en marketing empieza a ya no es digamos el marketing tradicional el análisis tradicional de quién hace qué o digamos qué cosas tengo que hacer yo para que esa persona responda a mis o digamos a la respuesta a esas necesidades se empieza digamos a analizar con determinadas herramientas que implican monitoreo social se empieza a analizar comportamientos sentimientos o sea esto es un tema bastante interesante la gestión de contenidos y comunicaciones pasa a ser un tema de relevancia para lo que es la gestión dentro de las redes sociales la identidad digital y empiezan a aparecer asociados a esto los temas que hablamos el año pasado que son más vinculados a seguridad de la información o sea quién está interactuando conmigo si hay repudio si es la persona si no es la persona todos esos temas desde el punto de vista de la tecnología las herramientas vinculadas a las a las redes sociales o a los negocios sociales pero digamos es suficiente eso o sea alcanza con que yo tenga estas herramientas que tenga un sitio o que tenga una página en Facebook o un LinkedIn o nosotros entendemos que no que además hay otros temas que también hay que considerar y que empiezan a jugar ya visualizados en términos negocios o sea hay temas de estrategia hay temas de cómo es el modelo operativo que sustenta mis redes sociales empieza a haber temas de organización no voy a hacer la pregunta pero en muchas de las empresas de nuestro país la preocupación es si la gente accede a las redes sociales ¿está utilizando bien su tiempo? ¿es eficiente? ¿o le tengo que restringir el uso a las redes sociales? no es una pregunta que se han hecho en donde trabajan ahora vamos a ver que eso en realidad capaz que hay que mirarlo desde otra óptica entonces tenemos que empezar a reimaginar los negocios sociales lo dije a propósito los negocios sociales porque en realidad son los negocios tradicionales pensados desde un punto de vista social digamos como los canales por ejemplo el uso de canales tradicionales que yo antes de repente decía bueno voy a poner una sucursal de tal o cual forma en realidad cuando pienso en un canal no tradicional como puede ser voy a colocar mi sitio web asociado a una página de facebook y eso lo voy a utilizar para responder a determinadas solicitudes o requerimientos de mis clientes ya no lo puedo ver como lo veía tradicionalmente entonces tengo que empezar a pensar en esa forma algo que no que mencioné al pasar pero hay un tema que aquellos que están en juegos algunos de ustedes están acá están en el desarrollo en tecnología vinculada a esos juegos el año pasado creo que hablábamos de un crecimiento y se viene dando un crecimiento se venía dando un crecimiento bastante importante 20% por año de el uso de juegos en estos sitios sociales eso se la tendencia es que va está cambiando si bien todavía sigue creciendo empieza a decrecer pero lo interesante es que como decía hoy ¿quiénes son los que están ahí jugando? ¿ustedes piensan son los chiquilines los adolescentes? un sexto de los jugadores en redes sociales tienen más de 60 años y la mayoría de los jugadores en redes sociales son ellos ahora piénsenlo con una visión social con una visión de negocios si yo antes no me preocupaba tanto de repente o tenía que buscar una vuelta a la incorporación de ese público que se diría a las redes sociales como un mercado potencial para mi negocio en realidad veo que sí hay un potencial bastante importante que está ahí que interactúa y que está en definitiva pendiente de que lo analicemos y para eso también hay ese marketing basado en comportamientos lo que le decía visualizamos un cambio de paradigma en el término del uso de redes sociales desde la visión tradicional el no uso es eficiencia del tiempo de los empleados o sea si no estás en las redes sociales en teoría estás trabajando lo que tendrías que trabajar pero se viene dando un cambio de paradigma bastante importante que tiene que ver con el uso de las redes sociales en realidad fomenta otros temas que hacen al negocio a la organización que es aumento del networking uso colaborativo de determinadas herramientas piensan de repente si no es factible que fuerzas de venta en otras empresas los empiecen a hacer digamos a provocar ese entendimiento de que pasa en las redes sociales como una forma de motivar la gestión de ventas de determinadas empresas y obviamente hay que estar preparados para la ida y vuelta o sea ya esto no es el tema de las redes sociales es abrir la puerta dejé entrar a la gente y tengo para responder entonces todo eso implica un trabajo como decíamos al contrario que implica distintas dimensiones bueno ahora vamos a hablar de otros temas muy buenas tardes es un gusto estar nuevamente en la jornada presentando las tendencias que presentamos el año pasado que en esta oportunidad se refresca el informe y se refresca también la presentación pero se ponen muchos puntos hay muchos puntos de contacto con respecto a lo que planteábamos el año pasado y en ese sentido las tendencias y predicciones que elabora Deloitte en este informe han mejorado su nivel de precisión es decir en el informe anterior al que presentamos el año pasado tuvimos un porcentaje de asiento del 80% y en el informe del año anterior subimos un 90% en el asiento de nuestras tendencias que como bien decía Miguel son bastante particulares requieren mucha investigación a través de fuentes primarias y secundarias y tratamos de tirar sobre la mesa o poner sobre la mesa aquellos temas que no son las típicas tendencias de TI que se presentan en el mercado o sea tratamos de poner arriba de la mesa temas bien novedosos así que bueno vamos a continuar presentando esta tercera y cuarta tendencia en predicción en particular esta tendencia viene a con relación con respecto a lo que tiene que ver con las soluciones de Big Data es muy frecuente o muy común que en términos de tecnología vemos de que a las mismas cosas se les va cambiando el nombre a lo largo del tiempo a veces es por moda a veces es por marketing uno lo puede ver por ejemplo con temas de información lo que pasaba con hasta hace unos tiempos se llamaba Business Intelligence BI o sea los sistemas de información inteligentes y ahora se habla de algo más evolucionado como puede ser el Analytics que ya combina más temas de Data Mining etcétera está bien cambiar los nombres porque a veces las tecnologías evolucionan y dejan de ser lo que fueron para pasar a ser una nueva cosa entonces la primera pregunta que nos deberíamos hacer es cuando escuchamos hablar de Big Data de qué estamos hablando y si uno va a las definiciones académicas la respuesta es que hay varias definiciones de Big Data y eso un poco refleja lo que está pasando es un tema muy incipiente que recién se está armando y por eso queremos comentarles con ustedes cuáles son nuestras nuestras perspectivas y nuestra visión sobre el tema ¿qué ha pasado en los últimos años? hasta hace 3-4 años los sistemas de inteligencia de negocios resolvían bastante bien junto con los motores de base de datos las necesidades de información de las organizaciones es decir en un esquema típico de inteligencia de negocios de BI lo que tenemos es empresas que tienen información en sus sistemas transaccionales que trabajan diariamente información que se refresca etcétera mucha planilla Excel y bueno procesos que se corren periódicamente para ubicarlos a un dato warehouse y a partir de ahí conectar las herramientas de reporting o de BI para que se puedan ver los tableros los reportes etcétera esas soluciones funcionaron bastante bien hasta hace unos años cubrían bastante bien las necesidades y respondían bastante bien las preguntas que se hacía la gerencia no obstante hoy en día el 60% más del 60% de los directivos de empresas consideran que no tienen la información adecuada a las preguntas que necesitan para tomar decisiones quiere decir que se ha evolucionado mucho desde el punto de vista de tecnología pero aún la mayoría de los tomadores de decisiones en las organizaciones consideran que su necesidad no es tan satisfecha eso nos habla de que tecnológicamente hay un tema que ha estado bien resuelto que han pasado 3-4 años pero que han existido distintas fallas o distintos problemas que han impactado en la calidad o en los niveles de respuesta requeridos por las organizaciones ¿qué pasó hace 3 o 4 años? bueno esto viene bastante relacionado con lo que planteaba Miguel por un lado explotó internet por otro lado explotaron las redes sociales y por otro lado explotaron los teléfonos celulares los teléfonos inteligentes que acceden a internet piensen de que hasta hace unos años la forma natural de acceder a internet era a través de la computadora después creció muchísimo el tema de las laptops de los netbooks y hoy por hoy tenemos bastante más penetración a través de teléfonos celulares es decir la gente se conecta de cierta forma más a internet a las redes sociales a revisar el correo a consultar incluso aplicaciones de su propia organización a través de dispositivos móviles que a través de herramientas de PCs entonces eso ha hecho que la cantidad de información mejor dicho la cantidad de datos ha crecido exponencialmente ahí vemos un número que creo que es bien gráfico el 90% de los datos que existen hoy en el mundo fueron creados en los últimos dos años y si yo me trasladara en el tiempo y me posicionara dentro de dos años voy a repetir esa frase seguramente o incluso el porcentaje podría ser aún mayor que quiere decir que la información está creciendo muy exponencialmente y el tema es bueno las organizaciones esas preguntas que antes les respondía con sus sistemas de inteligencia de negocios tienen más información y el tema de las redes sociales acá impacta mucho es decir antes la pregunta que hacía el jefe era bueno cuánto vendo cómo vendo a lo largo de las distintas regiones qué tipo de productos vendo cómo ha sido la evolución de ventas cómo voy con respecto a lo planificado pero ahí se empezó a colar con el tema de las redes sociales por ejemplo preguntas que empiezan a hacerse ahora los gerentes de marketing es decir cuando lanzo un nuevo producto cómo es la respuesta del público en el día del lanzamiento del producto esto lo vemos en televisión muy seguido cuando lanzan una nueva versión de iPad o cuando alargan una nueva versión de dispositivo móvil de marcas reconocidas donde ya se tiene en el mismo día cuántas ventas se tuvieron a lo largo y ancho del mundo cuántas reservas o compras anticipadas realizaron del producto y cuánto tienen que actualizar el stock para poder cumplir con esas previsiones de ventas y esa información se necesita en el minuto es decir la necesito no dentro de 30 días porque ahí ya no tengo estrategia de marketing para definir si tengo algún problema en lo que es la salida comercial del producto no necesito ese mismo día necesito minuto a minuto y eso es un poco lo que quería un poco contarles que es lo que define este nuevo concepto de Big Data es decir mucha información información que no puede ser manejada por las tecnologías que tradicionalmente daban respuestas al negocio es decir es mucha información para que los sistemas o los motores de bases de datos tradicionales puedan resolverlo y procesarlo pero no es solamente un tema de volumen hay un tema de velocidad es decir yo podría decir tengo mucha información pero si el tiempo de procesamiento que los sistemas tradicionales demoran en darme la respuesta es mayor al que yo necesito entonces necesito una solución de Big Data entonces como ven ahí se habla de volumen de velocidad de variedad cuando hablamos de información antes la información era básicamente estructurada es decir surgen los sistemas transaccionales hoy las empresas se preguntan más allá de la información de facturación que surge del sistema transaccional o de la información de logística o de los indicadores de recursos humanos que eso está bastante bien resuelto se preguntan acerca de información no estructurada acerca de información que se alimenta en las redes sociales que se alimenta de planillas electrónicas de documentos de envío de mails de llamadas telefónicas toda esa información no está bien estructurada en base de datos sin embargo las empresas las áreas de marketing etcétera necesitan contar con esa información para tomar decisiones entonces bueno un poco si bien no hay una definición clara y unante sobre lo que es Big Data si sabemos de que estamos hablando de gestionar y dar respuestas a las organizaciones ante mucho volumen de información en una velocidad acorde por no decir que en tiempo real con información heterogénea de distintos orígenes y por otro lado generando valor es decir de nada sirve procesar toda esta información si yo no le doy la respuesta a la persona que necesita con la pregunta que se veía generada entonces bueno en este contexto tratemos de ver a ver cómo es la realidad es decir este nuevo concepto que también se viene aplicando las empresas están pensando en esto ahí tenemos un número que también es muy gráfico es decir el 90% de las empresas que están en el Fortune 500 que es un índice de la revista Fortune que publica las principales 500 empresas de Estados Unidos el 90% quiere poner iniciativas de Big Data durante el 2012 estamos hablando de grupos económicos muy grandes que manejan muchísima información y bueno ahí tenemos también alguna estadística con respecto a que no podemos ver Big Data como un mundo aislado es decir en realidad estamos hablando de información entonces estamos hablando de los sistemas ARP de los sistemas de base de datos y de los sistemas de BI y ahí un poco se plantea de que esa combinación de soluciones que requerirían soluciones de Big Data se aproxima en el 2012 a los 7 mil millones de dólares ese debería ser el mercado potencial de Big Data para el año 2012 según nuestras mejores estimaciones ahora desde el punto de vista de lo real solamente entre el 15 y 20% de esas empresas que tienen esas soluciones y que requieren Big Data van a estar implementando soluciones o iniciativas por lo tanto estamos hablando de un volumen de entre mil y mil 500 millones de dólares para el 2012 todo esto puede sonar muy lindo pero la pregunta que a mí me surgiría es en lo concreto ¿qué hace esto? ¿para qué me sirve? muy lindo el nombre en inglés pero las herramientas ¿qué son? bueno son herramientas nuevas son herramientas que se utilizaban anteriormente o en los pasados años no para resolver información de negocios sino para hacer simulaciones físicas simulaciones a nivel de información meteorológica empezaron a surgir con el tema de todo lo que tiene que ver con motores de búsqueda de internet que tienen que trabajar muchísima velocidad de procesamiento y volumen de datos y ahora han notado esas soluciones y se aplica a grandes organizaciones por ejemplo el Financial Times utiliza una solución de Big Data para todo lo que tiene que ver con cómo publicar los artículos ellos lo que tienen es un análisis de que saben tal página la lee tal perfil de usuario de tal región geográfica de tal país entonces hacen cruces cruces realmente que requieren mucho procesamiento para decir bueno el anunciante tiene que publicar un artículo acá y se lo voy a cotizar más caro porque en realidad yo sé de que el público objetivo de ese anuncio va a leer esa página a tal hora del día de tal sexo en tal zona geográfica etcétera entonces bueno simplemente para mostrarles que esto no es solamente si bien esta es una tecnología incipiente no es solamente en el campo teórico sino que realmente ya hay soluciones de hecho los invito a investigar en internet una de las cosas un dato interesante es que el 60% de los clientes de empresas que están pensando en implementar soluciones de Big Data lo primero que piensan es en sus proveedores de BI de base de datos y de RP entonces lo que un poco a modo de conclusión tenemos un mercado a nivel mundial sobre todo a nivel de países desarrollados y de grandes empresas bastante interesante que hoy por hoy se prevé que para el 2012 vayan a haber un conjunto de implementaciones también bastante interesante que ha crecido y que lo primero que están pensando son los proveedores con los cuales ya trabajan entonces es un desafío para los proveedores de BI de base de datos de Data Warehousing porque tienen que recompartirse para poder dar soluciones ante estas necesidades de procesamiento de grandes volúmenes de información bueno algunos obstáculos que se presentan a la hora de tratar este tema bueno las soluciones generalmente están basadas en código abierto y programado es decir se están empezando a trabajar algunos proveedores por ejemplo IBM MicroStrategy etcétera están trabajando para dar soluciones de Big Data pero las que hay hoy implementadas o la mayoría de las que hay implementadas hoy están basadas en soluciones de código abierto que han sido digamos programadas o ajustadas anualmente por desarrolladores esto hace que no tengamos muchos números precisos acerca de cuáles son las implementaciones específicas más allá de algunos ejemplos que pueden encontrar en el informe hay un tema hay un problema que es el tema de las capacidades de la gente que es verdad que se trabaja con la información y la gente que trabaja con base de datos tiene buena capacidad para llevar a cabo estos servicios pero se requieren nuevos conocimientos nuevas capacidades y tenemos problemas en encontrar a esa gente de hecho se estima que solo en Estados Unidos en los próximos 5 años se van a necesitar entre 150.000 y 190.000 profesionales de TI con extranjera dicen Big Data ¿de acuerdo? ahí un poco estaba promediado en 165.000 y bueno esto también implica también como manejamos mayores volúmenes de información hay desafíos en términos de privacidad seguridad etcétera aterrizado en Uruguay y también pensando en industrias estas soluciones no les sirven a todas las industrias les sirven realmente a las industrias o a las empresas que manejan muchísimo de la información estoy hablando del sector público del sector financiero del sector de comunicaciones de retailers etcétera no aplica todo y eso es un primer dato a tener en cuenta pido sobre todo por tener en cuenta el tema de las modas de querer implementar lo último esto no es nuestro es realmente cuando se manejan información muy con mucho volumen y creo que que en términos generales lo que queremos reflejar es que cuando las empresas o las áreas de TI de Uruguay van a pensar estratégicamente es decir de acá a los próximos 5 años a los próximos 3 años que iniciativas van a implementar deberían tener en cuenta este tema porque es un tema que se tiene y lo voy a cerrar con este tema como un ejemplo es decir hace un par de semana tuvimos una reunión con un cliente que nos pidió bueno nos pidió una serie de adquirimientos de BI entonces yo le preguntaba bueno ¿cuáles son tus necesidades? y me decía no me cierra la información del sistema de BI que tengo con la información del sistema transaccional yo quiero saber cuánto factura en la última semana y nunca tengo el dato el tiempo el forro etcétera etcétera eran claramente necesidades de BI pero después se acercó el gerente de marketing y planteaba que bueno es una empresa de retail de venta de productos de consumo el gerente de marketing quería decir no nosotros ahora ya tenemos nuestro portal basado en e-commerce para que la gente pueda comprar a través de nuestro sitio y también tenemos páginas en Facebook y Twitter a mí me interesa saber cuando yo largo un nuevo producto qué repercusión tiene entonces un poco lo que vimos es capaz que no es Big Data porque la empresa es grande en términos uruguayos pero seguramente chica en términos de países desarrollados pero ya empezamos a ver ciertas necesidades o preguntas que se empiezan a hacer las organizaciones que antes no se las hacían que antes iban a lo que sí responden bien los sistemas de BI pero no a este tipo de herramientas tecnológicas otro punto también muy relacionado a lo que planteaba Miguel el tema de dispositivos inteligentes y de celulares es el tema de la tecnología de la NFC sé que estoy un poco apretado de tiempo así que voy a tratar de resumirlo rápidamente la tecnología de la NFC básicamente lo que provee es una conexión inalámbrica entre un celular un dispositivo móvil y un lector de esa tecnología es decir se le agrega un chip al celular y lo que permite es que uno lo acerca y se puede autenticar y enviar información similar para que lo tengan en cuenta a lo que puede ser el Bluetooth o información por infrarrojo pero presenta una serie de ventajas que hacen que esta tecnología sea en cierta forma la seleccionada por los grandes jugadores para implementar lo que tiene que ver los sistemas de pago electrónicos a través de dispositivos móviles más conocidos como billeteras móviles ¿de acuerdo? la situación que tenemos es que a nivel regional la tecnología está y en cierta forma ya está probada vamos a ver más adelante algunos ejemplos el tema es que lo que no está todavía no están dadas las condiciones para que esto digamos se implemente y crezca a un ritmo razonable son los hábitos de los usuarios es decir hoy por hoy tenemos a gente de que en realidad sigue prefiriendo utilizar la tarjeta de crédito y piensa que el celular sí es para conectarse a internet para llamar para enviar mensajes pero todavía le genera cierta sospecha en el tema de que uno pueda hacer un pago simplemente pasando el celular por un lector NFC entonces hay varios mitos la gente también ante preguntas un cuarto un 25% de la gente que fue encuestada manifestaba el tema de preocupaciones de seguridad y manifestaba también el tema de que eso iba a gastar batería cuando en realidad eso está probado de que las tecnologías primero son mucho más seguras que las mencionadas anteriormente y en segundo lugar el consumo de batería mínimo entonces lo que vemos es una situación a nivel de infraestructura o de TI que es buena para que esta tecnología se desarrolle pero falta tema de acostumbramiento del usuario y falta también acuerdos y modelos de negocio que integren a distintos jugadores del mercado es decir esto es algo nuevo y se requiere de que los proveedores de tecnología de telecomunicaciones de servicios financieros se integren en paquetes para que realmente linden nuevos servicios y la gente se pueda acostumbrar y pueda llevar a cabo ventas o compras a través de tecnología de NFC ahí hay un dato para el 2005 se esperan que 700 millones de personas de mercados emergentes únicamente hagan transacciones electrónicas a través de dispositivos móviles seguramente si esta tecnología prolifera la mayoría vaya a realizarse a través de este medio y bueno también para el 2014 se espera que ya a nivel específico de tecnología de NFC se hayan realizado más de 50.000 millones de dólares son números bastante interesantes también vemos cuando vemos en el mercado mundial la cantidad de dispositivos de celulares y de dispositivos móviles que tienen esta tecnología viene creciendo a un ritmo digamos estable no exponencial como veíamos que si crecía la información porque en el 2011 teníamos 100 millones de unidades 2.200 y para el 2013 se esperan 300 millones de unidades ahí algunos jugadores clave es decir tanto Nokia como Samsung como Sony LG BlackBerry etcétera ya tienen o han incorporado en sus últimos modelos la posibilidad de tener este tipo de tecnología ellos ya generan un costo relativamente bajo es de entre 3 y 5 dólares para el fabricante incluir este tipo de tecnología el tema es que se tienen que dar las otras condiciones algunos ejemplos o sea un aspecto también a tener en cuenta es esto no deberíamos pensarlo únicamente para pagos porque es tecnología de transmisión de datos entonces la idea también que tienen los impulsores de esta tecnología es de incluirle más servicios es decir que yo tenga en mi celular la posibilidad de entrar a mi empresa y que no tenga que usar la tarjeta de acceso que utilice tecnología beneficia que me suba a un OVNUS y que no tenga que utilizar la tarjeta de la compañía de OVNUS sino que pueda utilizar mi celular para pasar por ahí que llegue a mi casa y quiera abrir el garage pueda utilizar esta tecnología esa es la clave juntar varios servicios en un mismo dispositivo no tener tarjeta de crédito tarjeta de acceso tarjeta del OVNUS tarjeta del Metro etc todo se puede revisar a través de ahí si hay que garantizar temas de seguridad para generar confianza del lado del consumidor y una inmensa mayoría una gran cantidad también de otros de otros beneficios que pueden ser a nivel de videojuegos se podría utilizar incluso para encender el auto se podría utilizar para transferir información a mi sistema de salud a mi virtualista sobre algunos datos si se me requiere realizar algún examen etc la idea es utilizar esta tecnología para centralizar los pagos y otros servicios a través del celular me parece que en esto para medir el termómetro de que tan bueno puede ser lo mejor es ir a la práctica y ver que se ha hecho y hay algunos ejemplos en España existen muchísimos ejemplos de uso de tecnología de NFC y si vemos los casos de éxito se da lo que ya mencionaba modelos de negocio y acuerdos entre jugadores es decir en Barcelona el ayuntamiento llegó a un acuerdo con la calle y con Telefónica y están instalando lectores NFC en distintos puntos comerciales y también ya están en el metro en el sistema de transporte en la equidad de bicis etc hay un acuerdo entre tres jugadores que brindan un servicio y los usuarios se ven beneficiados si no hay esos acuerdos va a ser difícil de que los usuarios puedan ver las potencialidades y esto realmente crezca algunos otros ejemplos también están basados en temas de sistemas de transporte como puede ser el metro de Londres el metro de Barcelona ayer le diría de que recientemente Renfe en Madrid también van a estar implementando esto en Estados Unidos solamente el 2% de los pagos a través de móviles hoy se realizan a través de la tecnología de NFC en buen resumen es la tecnología elegida es decir los invito a que revisen el informe a que revisen otros informes de otras consultoras y seguro va a aparecer el sistema de NFC porque es lo que se vive sin embargo todavía no parecen estar adaptadas las condiciones que por lo menos en términos de indicadores uno no ve que esta tecnología ya esté implementada con lo cual nos presenta algunas interrogantes acerca de qué va a pasar en el futuro aquí en Uruguay es decir en Uruguay obviamente más que verde acá este tema y creo que va a depender un poco de cómo evolucionen las perspectivas y el posicionamiento de esta tecnología en países más desarrollados para ver si finalmente llega aquí para quedarse de todas formas no soy tan negativo porque como ustedes sabrán creo yo que el ecosistema de aplicaciones y de soluciones en Uruguay para todo lo que tiene que ver con internet transacciones comercio electrónico etcétera está mejorando o hay señales de que se va a mejorar por mencionar algunos ejemplos es decir allá en temas de billetera electrónica hay acuerdos entre bancos y proveedores de tecnología el banco público tiene un acuerdo con Antel a través del servicio BIT y si miran en la televisión también van a ver otros bancos banca privada que también ya tienen servicios de billetera electrónica no utilizando esta tecnología pero eso sirve y contribuye porque los usuarios se empiezan a acostumbrar a utilizar el celular para pagar temas de factura electrónica impulsada también por la DGI que creo que está contribuyendo también a perder un poco el miedo en temas de seguridad a través de facturación o de intercambios comerciales a través de internet y bueno también se están instalando varios gateways en islas de pagos acá en Uruguay para facilitar el tema de las transacciones comerciales y financieras a través de los distintos medios de pago entonces lo que vemos entonces yo diría en los últimos dos años el año pasado también con el tema de las impunidades de pago o un pongo etcétera a nivel de usuario final la gente se está empezando a animar a utilizar más la tecnología para comprar y no tanto el dinero papel entonces eso creo que va a facilitar pero obviamente va a depender de cómo sea el futuro de esta tecnología y su nivel de penetración en los países desarrollados para ver si finalmente en Uruguay también se implementa el conexión bueno de esta forma culminamos un poco la presentación ahí tenemos nuestros contactos los invitamos a que accedan a la página de Deloitte y Google QR pueden acceder a detalles al informe completo de uso público de Deloitte donde van a encontrar más tendencias y predicciones pero que seguramente vayan a estar tocando estos temas de forma directa y van a encontrar también un detalle más exhaustivo de estas tendencias les agradecemos y bueno muchas gracias hasta el año de hoy muchas gracias para el director de esta mañana de la mañana de la mañana